Es Mariano. Ay, Dios santo. Hola, Mariano. ¿Qué pasó? No estoy en el hospital. Vine a comer con Juan y con Martín. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Teresa despertó? ¡Cristo bendito! Hay que esperar, mi amor. Y pase lo que pase, yo voy a estar a tu lado para cuidarte y consentirte toda la vida. ¿Qué vida me puede esperar si voy a estar condenada a una cama? No, mi amor. No, no. No puedes rendirte. Buscaremos a los mejores médicos del mundo. Haremos lo que sea necesario para superar este problema. Tú sabes muy bien que para una parálisis así no existe solución. La medicina avanza año tras año. No puedes resignarte. Mi amor, no quiero que te angusties. Yo voy a estar contigo en todo momento. Así como tú me has apoyado siempre, yo lo haré contigo. Déjame, Arturo. Déjame, quiero estar sola. Sola. ¿Quién iba a decir que yo iba a terminar haciéndole un trabajito a tu jefa? Que, por cierto, no está nada mal. ¿Qué haces? Nada, nada. No se apure. ¿Usted cree que por lo que me va a pagar por robarme a ese bebito, voy a entrar a robarle a su casa? Nada más estaba viendo esa foto. Bueno, dígame para qué soy bueno. Quiero que empieces ya a acercarte a donde vive la mamá del niño. Que estés al pendiente y me informes de cualquier movimiento. ¿Qué pasa, señora? ¡Tú, tú mataste a mi hijo! ¡Tú, tú mataste a mi hijo! No, señora. Yo no maté a su hijo. Él se murió de un pasón. Tú le vendías la droga. Tú eres el culpable. Señora, si yo vendo, es porque hay gente que me compra. Yo no obligo a nadie. ¡Eres un desgraciado de infeliz! ¡Ya voy a pagar a la policía! ¡Suéltame! ¡Cállense, señora! ¿Y qué? ¿Y qué le va a decir? ¿Eh? ¿Que usted quiere robarse un recién nacido? ¿Eh? ¿Y que tenga un papel escrito por usted? ¡No! ¡Cuidadito! ¡Y se le ocurra llamarla! ¿Por qué entonces mis amigos se van a encargar aquí de usted? ¿Y los que están en el tambo del licenciado Cáceres? ¿O qué creyó? ¿Eh? ¿Que no iba a investigar quién era su pareja? Tú me conoces bien, madrina. ¿Sabes lo fuerte y decidida que soy? A mí nada ni nadie me puede tirar. Ni menos si tengo mis sentimientos controlados. Cuando hablas así, me das miedo, Teresa. Es la verdad, madrina. Necesito que me hagas un favor. Sí. Me di cuenta de que mi regalo te va a gustar. Yo, en verdad, estoy disfrutando de estar aquí. En esta casa donde crecí. Y que me gusta tanto. Pero doña Genoveva me avisó que ya se vendió. Bueno, hasta vinieron a quitar el letrero. ¿Y se lo dijiste a Arturo? No. No quise darle otra noticia que lo vaya a poner peor. Bueno. ¿Y mi regalo? ¿Y esto? Mi amor, no... No entiendo. ¿Es una foto de esta casa? La que fue a mi casa. Bueno, mi amor, era muy difícil que te envolviera la casa completa para un regalo. Sí, Luisa. Ahora esta casa... es tuya. Esa hembra es mala. Esa hembra hace daño.